¿Qué es la cámaras de vigilancia? ¿Qué es la cámaras de vigilancia? ¿Qué es la cámaras de vigilancia? Entonces, realmente ya una cámara no nos sirve solamente para vigilancia y es muy importante no solamente considerar costos, sino hay que considerar características, tiempo de vida de la cámara. Una cámara que va a tener unas características de inteligencia, pues bueno, va a ser una cámara que tiene un costo un poco más elevado. En el caso de nuestros productos, al menos ofrecemos tres años de garantía, ¿no? Entonces, realmente es un producto de alto desempeño. Bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos una cámara térmica. Con una cámara térmica podemos identificar un vehículo o una persona, podemos ir a un kilómetro o dos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ya son cámaras para aplicaciones especiales. Hay aplicaciones militares, aplicaciones navales, aplicaciones fronterizas, donde este tipo de tecnología nos van a ayudar, ¿no? Para dar una solución. O sea, México, por ejemplo, que tiene el problema de la frontera sur, que es muy permeable, ¿eso les podría ayudar? Sí, definitivamente. La tecnología térmica no es una tecnología económica, pero sí definitivamente esto es una solución para identificar calor, identificar intrusión, identificar protección perimetral. Como dijimos, ¿no? Aplicaciones navales, militares, aplicaciones mineras. Realmente GANS es una empresa que puede ofrecer solución a todo nivel, ¿no? Manejamos kits para retail, manejamos kits para pequeños negocios o manejamos soluciones para grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy un proyecto aquí en Ciudad de México de aproximadamente 18 mil cámaras, ¿no? Entonces, realmente ofrecemos ahí solución y ofrecemos darle solución de la mano del cliente, ¿no? Nosotros como fábrica apoyamos directamente en el proyecto y le damos seguimiento hasta que, pues, demos una solución de videovigilancia o de seguridad, que es lo que el cliente requiere. ¿Cuántos años tiene la empresa y cuánto tiempo tienen en México? En México se tiene ya más de 25 años. Como tal, la oficina en México cumple un año, tres meses, pero presencia 25 años, a nivel internacional más de 45 años. Y el grupo CBC cumple 96 años de existencia. Entonces, realmente solidez, robustez, pues, ahí está, ¿no? Y además me estabas diciendo que ya muchos del equipo lo hacen en México, ¿no? El equipo ya se tiene aquí en México para distribución, para entrega inmediata aquí en México. La empresa es de origen japonés. La manufactura se hace en diferentes fábricas. La empresa tiene fábricas en Japón, en Bangladesh, en China, en Estados Unidos. Y, pues, realmente el ensamble se hace en diferentes de todas ellas, ¿no? Bueno, pues, te agradezco mucho que me hayas informado de GANS Thermal. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, GANS tiene varias cosas, ¿no? GANS Thermal, GANS Visión, GANS Pixel Pro. Es correcto. Tenemos la línea de grabadores, tenemos la línea de cámaras, la línea de servidores. GANS Thermal es la división de cámaras térmicas. Tenemos la división de Pixel Pro GXI, que es la línea de cámaras inteligentes, donde la cámara como tal, una simple cámara, puede tener la inteligencia, ¿no? Es la que nos mostraste hace un momento. Es correcto, sí. Pues, muchas gracias por haber estado en News México. Muchas gracias. 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 Gracias.